Kamehs from Kila y Roo Tengo dolor satisfaciendo mi alma Tengo mi hermana metida en cama No espero nada de nadie No espero nada de que me hablas De que me hablas Tengo dolor satisfaciendo mi alma Tengo mi hermana metida en cama No espero nada de nadie De que me hablas De que me hablas De que me hablas Duele la vida, tiras y mentiras Siempre tranquila, fresa en la fila Muertos me cuidan, hate me tira Nunca me venden, fiel a mis niggas Involucrado hasta que Dios diga No es por la plata, es por la mamá Quiero que goce, no es por la fama Vosotros tontos, no entendéis nada Money en la calle, blanquito music No existe excusa y rap en España Lleno de pussy No hablo bullshit, no quiero groupies Escucha stupid Nueves y extendo granas y usis Es diferente, es otra gente Es otro ambiente Soy el que vende y tu el cliente Problem conmigo no inteligente Haciendo money ruiné mi mente Porque yo quiero vivir decente No soy soldado, yo soy teniente Vive en infierno, dolor no siente Que mi perro ladra en tumba el diente Tengo un dolor satisfaciendo mi alma Tengo mi hermana metida en cama No espero nada de nadie Y de que me hablas, de que me hablas Tengo rabia y violencia Tengo rabia y violencia Nada de que me hablas, de que me hablas Tengo mi hermana, de que me hablas Tengo mi hermana, también mi almohada No me olvidan, no cambia nada No cambia nada si te despidas Ellos te follan, ellos te follan Ellos te follan, ellos te follan Tengo dolor satisfaciendo mi alma Tengo mi hermana metida en cama No espero nada de nadie No espero nada de nadie No espero nada de que me hablas, de que me hablas Tengo dolor satisfaciendo mi alma Tengo mi hermana metida en cama No espero nada de nadie De que me hablas, de que me hablas, de que me hablas Muy buenito Re ры mano Tengo miedo mouths Unión 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 Unión